Licenciado Oscar Cantú Murguía, director del periódico El Norte de Ciudad Juárez, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Bueno, es muy triste ver un diario cuya última edición sale en primera plana con un simple adiós y un mensaje a los lectores diciéndoles que ese era el último ejemplar que iban a tener en las manos. ¿Cuáles fueron las razones para esa decisión, licenciado Cantú? Bueno, la motivación principal fue el asesinato de nuestra colaboradora, la periodista Miroslava Brich, el pasado 23 de marzo. Fue tan dramático y trágico el asesinato que me hizo reflexionar acerca de todas las adversidades que hemos vivido a lo largo de 27 años y al hacer un análisis, después de haber vivido una experiencia tan próxima y tan triste de una mujer que deja a dos hijos pequeños, me hizo pensar en que todo lo que hemos hecho, evidenciado, publicado, realmente cuál ha sido el progreso que hemos tenido. Y concluyo que, en buena medida, la impunidad es la característica más importante o el aspecto más importante, sobre todo, en lo general y muy particular a los periodistas. En nuestro estado, en el estado de Chihuahua, aparte de Miroslava, fueron asesinados otros dos periodistas en 60 días. Entonces, creo que el quedarnos o mantenernos callados como medios y el no poder hacer, el mantenernos callados a lo largo del tiempo y ya acostumbrarnos a dar la noticia cuando hay algún crimen, como si fuera algo normal, algo regular, y sobre todo, aún también de los periodistas, consideré que esto para mí era inaceptable. Y no deseo poner en riesgo, porque somos un periódico crítico, un periódico de contrapeso, eso nos ha caracterizado a través de los años, el poder ejercer este trabajo sin estas condiciones de seguridad física y seguridad jurídica. Y por esa razón tomé esta decisión como protesta y exigencia de la justicia ante la impunidad que se vive. Licenciado Cantú, algunos de sus lectores, en los comentarios que han realizado, decían que esto era un poco rendirse frente a una situación que los aqueja a todos, no solamente a los periodistas. ¿Qué le responde usted a ello? Pues yo le respondo que es muy injusto que se nos diga a nosotros los medios que nos rendimos cuando la sociedad misma ha sido tolerante de esta impunidad y realmente son nuestros gobiernos encargados de la administración y procuración de justicia los que se han rendido. Realmente son a ellos a los que les estamos precisamente haciendo este llamado y a la sociedad y en particular yo a los dueños y directores de medios y a las asociaciones de periodistas para que tengamos más firmeza y no permitamos este tipo de atropellos o crímenes en contra gente de nuestro gremio que para mí representa el ejercicio de la libertad de expresión como pilar de la democracia. Licenciado Cantú, ¿el hecho de cerrar la edición impresa del diario también afecta al diario digital? El diario digital se bajó anoche, anoche fue su última edición. Ahorita que le digo, miren, me duele en el corazón porque hemos trabajado tantos años, hemos trabajado muchos años en construir un periódico digital, enseñándole a la gente, aprendiendo, conociendo. Tenemos el quinto lugar en seguidores en el país, estamos como en quinto lugar en Facebook, tenemos visitas, más o menos de tres millones de visitas al mes y pues realmente en el proceso este evolutivo entre la tecnología y el impreso, pues hemos hecho nuestro esfuerzo. Entonces, comprende usted que trabajar tantos años para mantener una empresa, pues duele mucho, es muy doloroso, pero es más doloroso ver una vida perdida y más doloroso que no se haga algo al respecto, o sea, que pase como si se hubiera muerto un perro. Licenciado, ¿qué respuesta recibió usted de las autoridades a lo largo de este tiempo cuando ya ustedes hicieron las denuncias de la inseguridad que estaban enfrentando para hacer su trabajo? Pues mire, no había sucedido esto, no había sucedido, no teníamos nosotros, no hemos hecho ninguna denuncia, con toda honestidad, porque hasta que no la ve uno cerca, hasta que no lo siente uno y no lo ve en uno, le confieso que los otros dos periodistas, como son en otra región del Estado, que no es nuestra ciudad, y no estaban tan próximos, nunca había sentido algo tan dramático. Me impactó demasiado lo de Miroslava y decidí hacer algo al respecto y me puse a reflexionar que así por ella, por todos los demás, pues tenemos que hablar y tenemos que unirnos. ¿Cuál es la esencia, la raíz de esta violencia, especialmente contra los medios de comunicación? ¿Cómo la observa usted? ¿Qué es lo que más le preocupa? Lo que más me preocupa son el hecho de que no se tome conciencia de que la violencia se genera por el crimen, el crimen organizado. Nosotros vivimos en un Estado, y particularmente en una ciudad fronteriza, que colinda con los Estados Unidos, y pues obviamente es uno de los cruces más importantes del narcotráfico. Pero esto ha sido, toda la vida ha existido, yo soy nacido aquí en Ciudad Juárez, mis padres igual, mi abuelo, y bueno, pues nosotros siempre hemos sabido que ha habido narcotráfico. El problema es cuando los, ahora sí, los patos detienen a las escopetas. Esto significa que los narcotraficantes se apoderan de las regiones, se vuelven la administración, y son realidad municipios o parte del Estado fallido, porque el gobierno no tiene el control y lo tienen los narcotraficantes. Licenciado Cantú, ¿cuál es el futuro para ustedes específicamente dentro del área periodística? ¿Y qué va a pasar con la gente que trabajaba en sus medios? Mire, yo he platicado con la gente que trabaja hasta el día de hoy, todavía los tengo aquí. Les he pedido que tengamos paciencia, les he pedido que sean creativos. Yo estoy en la mejor disposición de hacer cualquier tipo de proyecto para ayudar a conservar lo más posible la planta laboral. Y les he dicho, bueno, pues piensen, a ver la creatividad, dicen que es la madre, la necesidad es la madre de toda la creatividad. Entonces, bueno, pues, les dije, pues a ser creativos y a ver qué vamos a hacer y a ver qué se les ocurre. Y estamos en ese proceso. ¿Eso significa que pese a esta situación de inseguridad que ustedes están sintiendo, usted todavía está comprometido con seguir haciendo periodismo? Pues mire, cuando menos no de alto riesgo, pero sí comunitario, ¿verdad? Que impulse los valores comunitarios, que impulse lo que tenemos bueno, lo que, pues, un periodismo más light, si le podemos llamar así. Licenciado Cantú, ¿esto no es un poco de autocensura? Bueno, pues, yo creo que es más de sobrevivencia, por una parte, porque la gente, pues, necesita trabajo. Y si lo puede llamar autocensura, yo le llamaría más como un acto de protesta, porque ya, digo, pues, si hemos estado denunciando por tantos años y no sucede, no tenemos respuestas, pues, digo, mire, le confieso que hemos tenido la atención del mundo internacional y por primera vez veo que las autoridades están volteando hacia acá y empezando a tomar nota de esto. Hoy, estamos esperando, nos habló el subsecretario de Gobernación, que quiere venir a platicar con nosotros. Y, bueno, pues, pues, mire, cuando hace, digo, yo soy de los, yo pensé, dije, si sigo haciendo lo mismo que he venido haciendo, obtengo el mismo resultado. Dije, voy a hacer algo diferente, a ver qué pasa. Y, la verdad, estoy asombrado para que, siendo un medio local, en una ciudad pequeña, digo, una ciudad de 1.300.000 habitantes, este, tengamos la respuesta internacional y nacional. El interés, o sea, ha sido para mí verdaderamente abrumador y halagador. O sea, digo, guau, nunca me imaginé que fuera a hacer esto de tanto impacto. Esto significa que dentro de la tragedia que les ha tocado vivir por la muerte de la periodista, es posible que usted sea el promotor de un cambio para los periodistas, no solamente de su región, sino en todo México. Pues, yo estoy decidido, yo estoy determinado a luchar por la libertad de expresión en todos los medios, en todos los foros. Es algo que lo traigo dentro de mí. He venido dedicándome a esto 40 años. Fue mi primer periódico cuando tenía 28 años. Y mi segundo periódico después en 28, cuando ya decidí quedarme solo y poder llevar a cabo el tipo de periodismo como yo lo quería hacer. Entonces, pues, lo traigo en mí, esa parte de mí. Y esperemos que siga usted en ese mismo camino y tengamos la oportunidad de hablar con usted en breve con buenas noticias. Muchísimas gracias por su tiempo para la voz de América, licenciado. Es muy amable y agradezco su generosidad. Muchas gracias.